Buenos días, Sonche. Vamos a ver en este segundo periodo en física los temas de ondas y los fenómenos ondulatorios. Entonces, estos van a ver los temas, los temas, ondas y fenómenos ondulatorios. ¿Sí? Entonces, primero, ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación que viaja en el vacío o en un medio elástico y transporta energía, ¿sí? Eso es lo que es una onda. ¿Sí? Esto es una onda. Estos puntos superiores, ¿sí? Llaman crestas. Y esta parte inferior de la onda, ¿sí? Vaya. ¿Sí? Y entre crestas y crestas, entre esto, está la amplitud. A de amplitud. ¿Sí? Esto es lo que es una onda. Yo les voy a explicar ahorita los tipos de ondas. Tipos de ondas. ¿Sí? Los primeros tipos de ondas. Mecánicas. ¿Sí? Que son aquellas que necesitan para propagarse un medio elástico. ¿Cómo cuáles? Como el agua. El aire. Sólido. Sólido. Un cuerpo. Es una onda mecánica. ¿Sí? El otro tipo de ondas son las electromagnéticas. Estas se propagan en el vacío. ¿Cómo cuál? Como las ondas de radio. Los radios CX. ¿Sí? Esas son las electromagnéticas. También encontramos otras ondas. Las ondas transversales. ¿Sí? Estas ondas resultan cuando la onda ¿Sí? Por efecto de una perturbación vertical la onda se prepara se propaga de manera horizontal. ¿Sí? Y otro tipo de ondas son las longitudinales. Estas ondas son las que se propagan hasta la perturbación de la onda de manera horizontal. horizontal. ¿Sí? Vamos a encontrar otros tipos de ondas. Quintas unidimensionales. Unidimensionales. Estas ondas se propagan de manera horizontal como una cuerda. ¿Sí? Las ondas bidimensionales. Las bidimensionales. Las bidimensionales son las que se transportan cuando voy a hacer un ejemplo que les quede más clarito. Cuando ustedes ven que un vasito voy a decir que un vaso unas goticas de agua caen acá a un recipiente ¿Sí? Estas goticas caen acá y van a producir una onda. de esta manera. ¿Sí? Esas son bidimensionales. Y las otras son tridimensionales. ¿Sí? Un ejemplo es el sonido. ¿Sí? El sonido se propaga en todas las direcciones. Vamos a encontrar que el sonido se propaga en todas las dimensiones. Esto es los tipos de onda que es una onda y los tipos de onda. Ustedes en la plataforma van a encontrar el taller que va a consistir en dar el concepto de cada uno de los tipos de onda y hacer tres ejemplos de cada uno. De todo modo se los voy a dar registrado en la plataforma. Muy sencillito es solo teórico para que nos quede bien claro hacemos los ejemplos la teoría y los ejemplos en el cuaderno. Y no es más espero que les haya quedado claro de todo modo yo les voy a subir un video les voy a dar apoyo y eso es todo. Que tengan un buen día y trabajen en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!